Los moradores de la parroquia Láquez acudieron al gobierno provincial de Cotopaxi para exigirse cumpla con el proyecto de riego El Quilindaña que ha estado paralizado durante 16 años y no ha sido atendido por las autoridades de turno. Nosotros tenemos un proyecto que se estableció en el año 2007, hoy estamos ya en 2022 que hasta ahora todavía no hemos podido cumplir. El proyecto de riego El Quilindaña de aproximadamente 600 hectáreas de riego, la misma que tenemos un 78 a un 80% de avance, nos prometieron culminar en este año 2022 y hasta ahora no lo han cumplido. Desde la administración del señor Umajinga, mire es lamentoso decirle esta situación y hasta ahora no se ha podido cumplir este proyecto. Hoy queremos nosotros exigir este proyecto porque es un derecho que a nosotros nos compete como junta de riego. Ya no vamos a estar de rodillas, ahora queremos de pie pedirles el presupuesto, que se cumpla este proyecto, que se cumpla. Falta un 20% y ese 20% ¿por qué no lo cumplen? Que del tema del agua, del tema del proyecto, tenemos que cumplir los requisitos para que en vez de nos hagan los desembolsos correspondientes. Si fueran recursos de nuestra institución, del gobierno provincial y que no hemos atendido, sería otro el caso. Pero nosotros tenemos que cumplir con una institución que hace los desembolsos para nosotros poder también seguir planillando de acuerdo a los parámetros y las normas que ha explicado la ingeniera y el ingeniero fiscalizador. Tenemos que cumplir también, no tenemos que hacer las cosas por hacer. Pero ustedes han dicho una cosa, 2007 y ahora estamos cuatro meses en funciones y nosotros estamos retomando, haciendo las cosas. Y retomando significa que hay que cumplir con los documentos para que nosotros podamos avanzar. Nosotros tenemos también que hacer como funcionarios públicos las cosas bien, amigos. No es de hacer por hacer. Tenemos autoridades de control y las autoridades de control a nosotros nos vigilan. Si lo hacemos bien, mañana estaremos en problemas porque puede ser una grosa si nosotros lo hacemos y no cumplimos cada uno de los procesos y los parámetros que como autoridades también tenemos que hacer.